Las sociedades polarizadas son sociedades que no progresan. Esto está estudiado desde la Edad Media en adelante, con infinidad de trabajos. Por eso la obligación de los que no estamos, ni de un lado ni del otro, es trabajar para romper esa polarización, para tratar de ensanchar esa vía del medio, que a mí no me gusta mucho llamarla del medio, yo diría, no es ni el pasado ni el presente. Yo nunca participé de Alternativa Federal como tal, nunca figuré en las fotos. Estuve en reuniones nada más. Sí, pero nunca estuve en las fotos de Constitución, de Alternativa Federal y demás. Yo creo que era una construcción muy frágil, y eso lo pensé desde el principio, porque tuve la percepción de que ahí había gente que iba a terminar corriéndose hacia un lado y gente que iba a terminar corriéndose hacia el otro. Cosé que, como usted sabe, ocurrió. Y como, para ponerlo de la manera más sencilla posible, el planteo nuestro, este planteo de la línea del medio, de una cosa al futuro, ni el pasado ni el presente, se lo puede poner como ni Cristina ni Macri, no tenía ningún sentido que yo me uniera a ese grupo cuando percibía que iba a haber un desgajamiento hacia ambos lados.